estoy jodidamente en blanco manga de mierda buenas retratas me acabo de leer el capítulo 162 de solo leveling y estoy en blanco hijo de puta al final de mierda hola es que como siempre si hay generación de mi tutor de twit no me lo son todo en directo en caso de estar en directo tenéis la descripción de la información cuando tendré que poderla podéis preguntarle a que hubo un punto y también dejar un clic en la patada al furro y vale a ver en serio este capítulo me ha totalmente me porque todo el capítulo era coño la biblia que predecible aburrido va a ser la trama de lucifer que es bueno en realidad dios es malo bla 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 va a venir dios va a hacer y ahora quiere la venganza contra dios porque dios es malo y de repente dios está muerto y eso me ha reventado la cabeza porque no sé qué más pues o sea es estúpido me han vuelto toda la trama ahora de golpe y de repente se han follado o sea es bueno el protagonista muerto vale pero muerto muerto y en su limbo se encuentra con el marca de las sombras y básicamente le hace la típica trama también de hola mira te voy a poner un trato vale te doy el poder absoluto absoluto en una realidad alternativa para poder hacer lo que quieras como quieras cuando quieras pero técnicamente hablando el mundo no es real aunque tú sientes que es real porque al fin y al cabo es una realidad alternativa qué le parece me quieres engañar son en protagonista la realidad es la auténtica es una trama que nadie puede negar es literalmente el deseo perfecto o sea no hay no hay nada malo es como un nada malo todo lo que has creado en la puta boca lo puede volver a vivir pero te es el poder absoluto pero está como no quieres que viva esta ilusión que has creado no no es mi ilusión es la tuya con mi poder empieza a transformar en todos los personajes que han salido vale y básicamente dice que eres tú porque básicamente el marca de las sombras y él son la misma persona no le dice que tiene el poder absoluto hace lo que saca del puto nabo blablí blablablá y básicamente le dice oye te voy a contar mi flashback ok mientras el furro y el de hielo dicen ah no lo hemos cargado puta madre le cortamos la cabeza no y de repente todos están como hostia hemos perdido a prota vamos a palmar así que los arqueros sniper dicen vamos a hacer algo que básicamente Goku no ha podido así que los Yamchas y Krilin quieren intentar derrotar a al que ha matado a Goku desde lejos van a ganar sus Kami's y el que ha matado a Goku dice y se acojonan de repente aparece Vegeta el padre del protagonista le pega la patada al furro saca unos cuchillos que son más feos que el cagar no sé lo que mierda cuchillos tiene el papa la patada al furro ha sido la hostia pero patada hostia que buena patada la pega el puto furro pero en serio que cuchillos más feos tiene son feísimos y dice nobody does the child you touching the child you touching the child y bueno le voy a hacer una pelo referencia no seguimos ahora nos ponen el flama del señor de la oscuridad el monarca no y nos cuentan la luz y la oscuridad existían en una época en la que aún no existía nada más el ser absoluto dividió la luz y creó a los emisarios de Dios y luego dividió la oscuridad para crear ocho soberanos y se empezaron a pegar de hostias no un día un ser de luz dijo oye ¿por qué por qué nos estamos pegando de hostias? quiero decir o sea es absoluto y nos has quedado los dos para que nos estemos pegando de hostias ¿por qué? Dios no dijo nada y entonces el pavo se dio cuenta de que oye como que el ser absoluto es un hijo de la gran puta básicamente somos su entretenimiento porque no sé no se hace una puta televisión no sé sé no sé ya y como Lucifer dijo pues ¿sabes qué? me voy a cargar a Dios porque es un puto hijo de la gran zorra pero como bueno como Lucifer pues perdió pero por alguna razón el ser absoluto le dio un poder oscuro le dio el poder de alais no cuando está muriéndose el monarca de las sombras que antes era un ángel Gabriel no no espérate Lucifer le caerá bien no era Lucifer del Alba no recuerdo el nombre de Atlántico de Lucifer no vio el canal de todos los comidos hizo a Arais y fue a reventarle la boca a Dios pero cuando llegó a la puerta de Dios ¿no? estaba muerto ya en modo Naranzu no Taisa el caballero ese ensartado como un bubo de lanzas que yo le pregunto es un ser absoluto os ha creado a vosotros como coño podéis cargaroslo pero bueno en cosas de anime supongo a la cosa es en toda la trama ¿cuál coño es? no porque por las lanzas seguramente los han matado los ángeles o sea los propios seres de luz mataron al ser absoluto ¿no? ¿no? supone no sé cuál es la trama supongo que el monarca busca acabar con todos quiero decir acabar con los 8 y 8 es por eso los monarcas o los otros no quieren morir porque básicamente el monarca los mata de verdad ¿no? no sé es que no sé cómo la trama ahora literalmente me he quedado en blanco ahora ¿cuál coño es la trama? ¿por qué están creando? ¿cuál es el el gran plot? no hay dios la trama es lo bueno ¿sabéis lo bueno de los isekais? que la trama siempre es la misma rey demonio barra dios enemigo final y el protagonista se va chupando 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 hasta básicamente poder acabar con dios es fácil es sencillo importa el camino no el destino aquí no sé qué destino hay por lo cual el camino es muy jodido porque no sabemos qué puto destino hay así que estoy confundido pero buena patada al furro la patada al furro está bien debo